Más de un millón de tabacos saldrán de las manos de mujeres y hombres diestros en un oficio muy antiguo y en el que con orgullo cuentan no haber tenido hace muchos años rechazo de clientes. El plan de producción de la fábrica tabacalera Luis Asencio Sayas de San Luis, correspondiente a 2021, se ejecutó solo al 90%. La unidad contaba con la materia prima pero la carencia de habilitaciones, envase y papel para vestir el tabaco. Estuvo deficitaria y a ello se sumó la inestabilidad de parte del colectivo laboral debido al aislamiento por COVID-19. Según Giselle Tamé, directora del taller, iniciando el año se puso en práctica una estrategia de trabajo desde todas las áreas del centro. En los seis departamentos, preparación de materia prima, escogida, torcido, anillado, fileteado y terminado, Los obreros se han comprometido a elevar la productividad y han diseñado plan de horas extras para desde ahora adelantar producciones y así satisfacer demandas de compradores extranjeros y de la red nacional. El tabaco está entre las producciones físicas que tiene San Luis. El colectivo de tabacaleros se esmera para habilitar nuevos torcedores que sumarán al proceso productivo. El Día Internacional de los Trabajadores los motiva en el cumplimiento de planes diarios. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.